¿Cómo andan la viejo banda? Espero que bien, si me seguís sos olvidote y si no me seguís también último capítulo del Mutini, último capítulo del Mutini y vamos a hacer el playoff entero, si se gana se gana, si se sale campeón se festeja y si no se sale campeón vamos a el Empire State y lo tiramos abajo a los piedrazos, así que vamos, con fe, con fe muchachos salimos a matar, se terminó la joda, ahora empieza lo bueno, si el mato muere, fue larguísima la temporada, yo no pensé que este juego iba a ser tan largo y no tenía manera de hacerlo más corto, jugué 250 millones de partidos, se me hizo un único plomo por momentos, pero llegamos hasta acá, tenemos a Malala de titular, Dialogue, West y jugamos contra los New Englands, New Englands, Revolution así que hay que romperla muchachos, hay que manquear Pupi, nada voy a jugar seguro, voy a jugar seguro Manderrama, Kineer, Nuestra Bien Hauser, epa, pegue, 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 pegue pero toma la Hauser, Hauser, te pega de ahí, bueno, 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 salimos, salimos, se tuvo fe ahora, buenísima, ay, se tropezó Malalinga, se tropezó Malala, boludo ahí está conectando en cortes pasos, Kineer, es buenísima, nooo epa, 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 el que te había hecho un tribunal en fase de grupo, no, me jodan, boludo es un muy mal antecedente ese, va el pibe, para salir campeón el pibe, no, que mal pateó, que mal pateó, hacele fall no, boludo boludo bien malalinga, para el otro lado ahora, no, pero la concha, tu madre, no lo vi a ese no te puedo creer, no lo agarro más no te puedo creer es la fase final, es el final del juego, llegaste justamente para el desenlace como estarás viendo, por ahora es un fracaso total si llega a ser partido solo de ida, estoy hasta las bolas que gol de mierda me metieron, la puta madre estoy errando esos pases que los tenía recontra aceitado, boludo, hago la pared y se la da el que está lejos no se la hago es un manojo de Nervo el Mutini necesita aseminarse ahí está ya se la, ya lo vamos bien, tranquilos tranquilos, tranquilos tranquilos, hay que jugar tranquilos hay que jugar tranquilos, vamos si jugando tranquilos se gana jugando apurado al pedo, acá adelante no, ese pase de apurado si no había nadie dale, torto, en la puta que te parió toca de andar, no, pero otra vez lo mismo dáse la balderrama, la concha de tu madre lo tenés al lado, pelotudo dialo no tiene al lado, ¿por qué se la da el de lejos? va y derrama y vas no la tienes al fondo boludo me da bronca que hagan esa boludea no tío, ¿qué pasa con los pases? si no hay que se le canta a las pilota la concha de tu hermana lejos de donde está el borgollón ay, qué pena bien robada, pues se va a la la no, te puedo creer no, ya había definido suavecito a propósito para que no le tire la mierda vamos, vamos, vamos aunque lo ganamos sin favor Díaz Arce el amigo favorito de Diallo Díaz Arce Díaz Arce Díaz Arce bien carajo bien carajo vamos nosotros bien carajo bien, bien, bien bien ah no ah no bien bien uuuuuh remate de West que lucha sacó boludo ahí está no, mirad lo que golpeé perfecto ahí está ahí está Diallo le pega porno vamos, vamos, vamos ahí está acaba de hacer uuuuuh 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 otra vez lo vi con mucho tornaro Díaz Arce Díaz Arce Díaz Arce Díaz Arce Díaz Arce uuuuuh 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 bien, bien Hauser no, Hauser fue la figura amigo vamos es un partido solo? era un partido si era un partido solo es muchísimo más meritorio pensé que era ir de vuelta y que onda ahora? a ver si juego contra los mismos es ir de vuelta no, 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 es medio raro de de detectar Kauzi si, juego contra los mismos ok, ok, ok era ir de vuelta era ir de vuelta bueno, bueno, bueno lo ganamos, lo ganamos vamos muchachos estamos 2-1 en el global eh no hagamos el boludece eh nooo, que hace el arquero nooo, que hace el arquero pero el arquero está haciendo todo lo posible que yo pierda boludo, le pusieron guita al hijo de puta a ver ay, que culo no vas, bien Kinner bien Kinner bien Kinner, perfecto perfecto ay, me marucho, me marucho, me marucho ahi 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 uuuh no te puedo creer boludo bueno chico, gala dame, saque, 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 saque no, pero dale, si la diste hermosa a tu puta menos mal, Hauser te queremos montar, Hauser en la temporada regular mucho no se le saliste pero acá la estás rompiendo, pa, eh a un volumen y se va ya lo uuuh uuuh boludo ahí esta otra otro corner Ya está, terminó el primer tiempo Ok, vamos ¿Qué pasa si me hace un gol? Ponle que termine 1-0 Yo que le hice 2 Porque en la MLS esta puede pasar cualquier cosa ¿Cómo es ahí el global? Tengo que estar atento a eso también Ponle que pierdo 1-0 Puta madre que te parió Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Ahí está, se liquida, se liquida, se liquida Se liquida, se liquida Listo, se liquida Ya está, para despejar dudas Para estar tranquilo Mckinley Espéralo Valderrama Caneer ¿Qué pasa, árbitro? Tan nervioso, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué será este? Uy, pegó un palo, un viejo Ay, qué culo que tiene Es un ping-pong El partido La pelota va y viene Qué bien Qué bien ¡Golazo! ¡Golazo del pibe! Bien, pibe Bien, pibe No, al pedo de ese faro ¡Al pedo de ese faro! ¿Para qué le hacemos ese faro? No tiene ningún sentido ¿Por qué pegar esa patada? ¿Para qué? Salve ¡Buenísimo! ¡Ay, mirá vos! ¡Saca! Ok, le tiré una piedra, pobre ¡Muy bien! ¿Qué es aquí? ¡Saca! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Así lo queremos a Mutini. ¿Por qué sufrimos tanto al pedo en el partido pasado? Así muchachos, así. Con contundencia. ¡Listo! ¡Que pase el que sigue! Semifinales. ¡Que pase el que sigue! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Semifinales. Mutini en semis. Creo que voy a hacer un capítulo solo de esto. Porque si no me va a quedar muy largo. Mutini contra los Wizards. Que son los hijos de puta. Que me ganaron en la última fecha de la fase regular. Con un gol sobre la hora. Estimo que esto también es si de vuelta. Bueno, vamos. En el final de Mutini, muchachos. Esto está. Lo tenemos ahí al punto canamero. Estamos a dos partidos de campeonato. Va, no sé. Capaz que acá también se dio vuelta. Estimo que el partido que no va a ser de vuelta es el de la final. Va, la, la. Así se arranca el fútbol. Así se arranca el fútbol. Con pelotas en la mesa. Las enmantecadas y en la cara al arquero. Así. Bien. Bien. Perfecto. Batatón. Para eso lo trajimos. Para eso lo trajimos, boludo. Guarda. Tortón. Bien. Nocaforo, carajo. Bien, bien. Están metidísimos, boludo. Están metidísimos. Están con una decisión. Están metidísimos, eh. Triju. Ahí está. Pégale como viene. West. ¡Golazo! ¡Golazo de West! ¡Vamos, carajo! Es el primer gol que mete en el campeonato. ¡Vamos, güey! ¡Qué batata, papi! Mirá que pitito metió. Ahí. El arquero. Estuvo medio pelotudo. Pero es un golazo igual. ¡Golazo, amigo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey, carajo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nah! ¡Ridículo! ¿Pero qué tenés? El diario de Leia en el pie. ¡No, Thornton! ¡No, Thornton! ¡No te comas ese popeino! ¡No, Thornton! ¡No, Thornton! ¡A Thornton le patean de lejos y lo imperman siempre! Es un pelotudo de yeso Qué arquero boludo Qué gol de mierda Es que ahí Ya me caga Porque yo venía con un partido perfecto Y se me meten en la discusión con un gol de mierda Pateándole desde la casa Y ahora me vuelve a meter presión Hermoso, hermoso Esa dupla tiene que salir campeona El tiki tiki entre los morochos Hermoso, mirá De primera Angulada, anda a buscarla Perdón, me salió el antivirus acá al costado Golazo, amigo Golazo Me encantó Dale, no pasa nada Ay, qué pena Vamos al número 22 Otra vez está jugando No, Thornton, vuelve, vuelve Bien, bien, bien No lo tenía fe Ahí está Se va, se va Va a la liga de nuevo ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa? Estás enojado Tranquilo, Hermes Tranquilo, Hermes Pasa de cortita ¿Le pega? ¡Uuuh! ¡Pegaron el palo, grudo! ¡Uuuh! ¡Qué bien que estaba! Ahí está ¡Patea ¡Holazo! Bien, Malala La puta madre La está rompiendo, Malala Bien, a menos ¡Holazo, pa! ¡Anda a buscarla! ¡Bien! Tranquilo, tranquilo ¡Ah, bueno! ¡Qué increíble trabajo! ¡Vamos a ver si eso se puede! ¡Ah, bueno! ¡Y su vuelta! ¡McCune! ¡Uuh! ¡Está habilitado! ¡Johnston! ¡He está en la chica! ¡Hauser! ¡Hauser! ¡Uuuh! ¡Casi le hago penal, boludo! ¿Se tiraron los pies? ¡Pero no rechazó al chaval! ¡Ya está! ¡Se da Kiner! ¡Se da Kiner! ¡Se da Kiner! ¡Se da Kiner! ¿Kiner? ¡Oh! ¡Kiner! ¡Le pego a todo el dolor, papá! ¡Epa! ¡Le pego a Quill! ¡Le pego a Quill! ¡El pibe! ¡Adentro! ¡Fundamental! ¡Esto es! ¡Es una diferencia abismal de goles! ¡Cinco goles a uno! ¡Nada más para la vuelta estoy regalado! ¡Mira! ¡Te digo más! ¡Estoy tentado de ponerte lo suplente! ¡Te pongo lo suplente a la vuelta! ¿Quién quedó del otro lado? ¿Columbus estaba del otro lado? ¡No mire! Lo ideal sería que... Llegamos a los gananitos con los Ángeles Galaxi que fueron los más jodidos Por lo menos de los que me enfrente En un partido me metieron 5 ¡Vale! ¡Uy! ¡La pelota que me sacó la arquero! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡Otto! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡No, no, no! ¡Vení arrastrando! ¡Vení arrastrando! ¡Muy bien! ¡Muy bien jugada! ¡Otto! ¡Presente de pasar! ¿Qué va a hacer con eso ahora? ¡No te puedo creer! ¡Nada número 22! Que ahí sí recupero y me queda pateo directamente, porque ya estás muy apretado, ya estás jodido, enderezar el muñequito, le pegás y capaz que de un bartolazo la clavan. Mirá, Diallo. Este tipo está a otro nivel. El arquero, el arquero ni siquiera puyo la mano, el arquero... Ya está derrotado. Pensé que perdieron 5 a 1 de los locales. Y ahora vinieron acá y ya están... ni siquiera se tiró el arquero. Dijo, bueno, che, voy a ir porque tengo el compromiso con el club, pero no me pidan mucho. Se quedó mirando el maestro. Esto va a ser un baile. Esto va a ser un baile, güey. El arquero está detonado, está vencido. Ya sabe que no clasifica, güey. Uf. No, 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 no. El Mutini está... ...con el pistolón en la mano. ¡Epa! ¿Qué haces esa patada? Valderrama. ¡Listo! No, no, el arquero está en otro partido. Mirá lo cual que le hace el partido. Al medio le patíe. No, el arquero está en otro planeta. Al medio del arco fue el tiro. Está bien, Valderrama, te agradezco mucho que hicimos cuenta del tiro libre. Pero... Arquero, ponle un poco de voluntad. Ah, se van a dar cuenta que no te digo. Le pateo en cualquier lado, amigo. Olídate. No, no, el maestro. Bien. Sí, Fau, sí, Fau. Es que es una tentación patear ahora. Es una tentación patear. Es que yo este arquero me voy a patear de cualquier lado. Sí, Fau. Perfecto. Bien ahí. No, bien nosotros, chicos. Bien nosotros. Partidazo. Partidazo. ¿Por qué ataja bancos? ¿Por qué ataja bancos? ¿Por qué ataja bancos? ¿Qué pasó acá? No, pero eso está mal. Me quedo bancos de arquero. Bueno. No lo puedo modificar, no tengo más cambio. Bueno. ¡Epa! ¿Qué es esa patada? No. Nada. Ya está, flaco. Afuera. Afuera. Afuera, amigo. Afuera. Besito. Llegué a matar entonces. Yo pensé que te pasó cuando entré. Que andabas al final. Acá firme, ¿no? Por la escala en el... Feliz con la escala en el... Sí, olé, la rompimos. Ahora el modo de boquita se hace feliz. ¿Cómo se ha ido loco? Listo, chicos. A la final. 3 sentidos al arco. Nos cagamos a baile estos flacos. Les pegamos el tuco de su vida. 2 a 0. Ah, esto... O sea, no es por goles. Sino que es por partido ganado. Estos flacos, ponele... Salieron 2 a 1. Evidentemente ganaron 1. Empataron en el otro partido. O sea, le ganó, empató en la serie. Y tuvieron que jugar 3 partidos para... Para definir quién avanzaba. Ah, estimo que la final será un partido solo. Estimo que la final va a ser un partido solo. La final, muchachos. La final de la Major League Soccer. Último partido de la liga. Último partido de la serie. Último video de la serie. Acá se define todo. DC United. Trillu, Trillu con Galton. No hay con que toque. La pierde. Y vai y le pega una patada. Lo puso, lo puso, lo puso. Arquero, 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 arquero. Salvo, me has suscrito. Gracias, papá. Qué grande, amigo. Vos no salieron las alertas, boludo. Hoy está re mocho esto. No sé qué le pasa. Te agradezco mucho, negro, en serio. Gracias, amigo. Ahí está. Diallo. Pégale. ¡Golazo! ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! Golazo de la foca. Le venció las manos. Le venció las manos. Porque la llega a tocar. No, no pudo, no pudo, no pudo. No pudo con el viandazo, amigo. Golazo, papá. Fue el envió el anímico de la suscripción. Echeverry. Tiene 100 días más. Hago 25 goles. Se va. Mala linga, se va. Uy, esto fue golpe de nocau, eh. Mala linga. Diallo de nuevo. ¡Golazo! ¡Ay, qué culo! ¿Por qué tan atrás, boludo? ¡Tortón, Tortón! Perfecto. El pibe. ¡Dialo! ¡Uh! No, boludo. Ese pase es un peligro, fleco. Perfecto. Ahí. Aria. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vimos otro! ¡Vimos otro! ¡Ven, diallo! ¡Uh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue fuera! A ver... No, no, no. Está en cancha, está en cancha. ¡Ven, diallo! ¡Ven, diallo! El arquero. Golazo, papá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, cómo pasé! ¡El diablo Echeverry! ¡Cómo le cuesta a Tortón, eh! Sin falta, sin falta. ¡No me digas! ¡Tarquero! Tranquil. ¡Tarquero! Es un misterio total. Así que... Paciencia. Paciencia y concentración. ¿Por qué puede pasar cualquier cosa? ¡Va la lingua! ¡Uy! ¡Mirá la pelota que me sacó! ¡Ven, malala! ¡Ven, malala! ¡El pibe! ¡Tocá y anda! ¡Valderrama! ¡Golazo, pibe! ¡Golazo! ¡Golazo, pibe! ¡Para dar la vuelta! ¡Vamos, el pibe! 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 ¡Vamos, el pibe define como en el patio contra un sobrino! ¡Vamos, el pibe! ¡Vamos, el pibe! ¡Vamos, el pibe! ¡Esa no la tenés que frenar! ¡Si te viene así! ¡Entrale como viene! ¡Porque te comen enseguida! ¡Arquero! ¡Vamos, salvemos! ¡Papita de culo! ¡Bien! ¡Se da malala! ¡Solo! ¡Liquídalo! ¡Uh, le reventé la cara al pobre! ¡Bien, nosotros, papá! ¡Uepa, árbitro! ¡Uy, se me va la mano, moreno! ¡Bien, tonto! ¡Te preocupes! ¡Uh, te vas! ¡Ah, qué culo estuvieron ahí, eh! De mandarse el cagado del partido ¡Ya está, muchachos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, se termina! ¡Listo, se termina! ¡Listo, se termina! ¡Listo, listo! ¿Campeonel? ¿Ya está? ¿Ya está? O tengo que jugar la revancha Sale campeón Sale campeón Listo ¿Campeonamos muchachos? ¡Vámonos otro! ¡Viene ahí papá! ¡Viene ahí! Ahí no tiene musiquita Bueno le agrego yo después cuando edite ¡Vámonos otro amigo! ¡Viene ahí el Mutini! El pibe Valderrama la rompió La rompió el pibe Valderrama Mirá la gente Lo llevan a banco para UPA ¡Vámonos otro Mutini de mi vida! ¡Viene ahí! Mirá ahí está el técnico Ahí bigote Está un poco más pelado que yo Pero Ah no yo soy este Yo soy este El otro El de gris El otro Yo soy el otro Yo soy el otro El otro es mi ayudante de campo ¡Vámonos Mutini carajo! La campeonada es total Claro esto debe tener una musiquita Yo se la saqué por copyright Qué grandes los pibes Este no sé quién es Magee creo que es La banda está loca La banda está loca Vamos Vamos Muy bien muchacho Qué bien boludo El saludo El saludo de la hinchada Que bancó Bancó fuerte Los 455 partidos del torneo Fue eterno este torneo Pero se salió campeón Que es lo que se vino a buscar Impresionante Hay uno que no aplaude Tiene algún problema contractual Con el club El balada que llegó en el final ¿Y quién es el capitán? El tío que va a derrama El 15 ¿Quién es el 15? No tengo ni idea Bueno levantó la copa este flaco Mutini campeón Mutini campeón Muchachos fin de la serie Un serión Este fue un serión Largo Es cierto Voy a tener que rever Como grabar los partidos Para que no se me dan tan largas Las series Les agradezco mucho la compañía Hemos salido campeones Con el tío que va a derrama Otra liga más En la que el bigote Pone una Mirá, mirá Mirá este golazo Mirá este golazo Mirá cómo arrancaba la liga Con este gol de Díaz Arce La enganchaba ahí Golazo Al Colón de Santa Fe Otro dribbling de Díaz Arce Mirá Tira, engancha Driblea En cara para el costado ¿Y qué pasó? Le rompió la cintura Le rompió la cintura Centro Y gol de ¿Quién es este Que me lo enfocan tanto? Magui debe ser Golazo de palomita Papá Ahí está Tiro libre de Hauser Y Magui La engancha De con la bocha A ver Tac Adentro Mejores momentos Highlights Los highlights Mirá la golea de Díaz Arce Mirá la golea de Díaz Arce Claro Me ponen los titulares Que figuran de implantilla En el juego Porque yo a Día Lolo Ponía titulares Y acá no va a salir nunca ¿El pibe Valderrama La deja pasar? ¡Uy! Qué golazo Este me acuerdo En la fecha 3 Contra el León de Santa Fe Golazo este Golazo fue este Ahí va Centro de Hauser Díaz Arce De Bolea Le arrancó la cabeza Arquero Está bien Igual que salga Díaz Arce Está bien Porque hizo dos millones de gol Lo mató Y este partido No sé si se acuerdan Ustedes Este Fecha 9 Chilena De Quill Mirá Y se le metió Lo mismo Pero se le metió Ahí está El remate de Prampin La colga La colga del ángulo Sí ¿Qué te dije? Es que teníamos un equipazo Teníamos un equipazo Está muy bueno Que te hagan este resumen Así de goles Que no fueron reales Porque esto lo deben poner Con todas las camisetas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y acá Son todos los El mismo equipo Pobre La tijera De Hewlands Pero tuvimos Les agradezco muchísimo Nos vemos en la serie Que viene Gracias muchachos Por el aguante Hasta acá El mutini De la Major League Soccer Y ESPN ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!